Bueno, y en este momento queremos llamar a Tete Ronquillo. Tete, sabemos que hoy es su último día en combate antes de su operación. Y hay un video, la copa se la puede llevar después, Tete. Pero hay un video muy especial que hemos preparado con todo el cariño del mundo para que se vaya con la mejor vibra, con la mejor energía y con ese amor que usted tiene para cada cosa. Tenemos una copa, pero una copa mexicana porque sé que le gusta. Vamos a ver su video, Tete. Ay, recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Ay, aromas que me quiero llevar. Dale, Tete, baila, baila. Dale, Tete, baila, baila. Dale, Tete, baila, baila. Dale, Tete, baila. Dale, Tete, baila. Dale, Tete, baila. Como metralleta, muévete bien duro que estamos en discoteca y los parlantes ya revientan. Aquí nadie se sienta con el perreo erótico el ambiente se calienta. Dale, Tete, baila. Pero con locura, viene esa cadera, muévelo con esa rosura que está bien dura. Adrenalina pura, perreo talibán, sube la temperatura. Pelleo, papi, perreo. Combate. Pelleo, papi, perreo. Pelleo, papi, perreo. Combate. 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 Loura, Loura. De Tete, baila. Tu danza me domina. Destacas en la pista porque tú eres bailarina. Yo hice tu canción para que revienten la bocina. Por si te, baila, baila. Ay, Tete, baila. Ay, Tete Ronquillo. Esto es un hasta pronto Nadie se quiere despedir de usted todavía Ahí te té para largo Así es, ahí te té para largo Y esperamos que la recuperación sea pronta Sabemos que así va a ser Y podrás venir, como tú lo dijiste A defender tus colores del equipo Que también te ha adoptado como suya El equipo naranja Y esperamos tenerte en una gran final Para que una copa como esta Pueda tal vez estar en tus manos Y con esto nos despedimos Mi querida Teté Éxitos en su operación Ya lo saben Y el lunes a las 5 de la tarde Nuevo horario de combate 5 en punto de la tarde Hasta el lunes, hasta el lunes señores Y Mitch, nos venimos de Mitch Que se va una semana Se dan todos éxitos Un abrazo, un abrazo grupal para Mitch Y con esto nos despedimos Hasta el lunes Ecuador Nos vemos el lunes de Guatemala ¡Hala!